Hoy es día viernes 26 de agosto del año 2022 Me encuentro una vez más en los miradores del lago de Coatepeque Sobre la carretera que del Congo se conduce a este lugar Así que a continuación les voy a mostrar las imágenes De este hermoso lago que se encuentra de color turquesa Aquí lo tenemos amigos Vean nada más estas imágenes Este día sí está totalmente de color turquesa Ya que el clima lo permite Y vean estas imágenes Este es el espectacular lago de Coatepeque Aquí en el departamento de Santa Ana en El Salvador El día de ayer jueves 25 de agosto estuvimos por acá Pero lastimosamente el clima no permitió realizar estas imágenes Vean ahora amigos como se encuentra Como se puede observar Este es el panorama que se puede observar de lo que son los anteojos Este es el sector de donde se encuentran los famosos restaurantes Y vean nada más amigos Es espectacular estas imágenes Este es el lago de Coatepeque Vean estas imágenes amigos Así que nuevamente este día les vamos a compartir estas imágenes Para que puedan venir con su familia A observar este espectáculo que nos da la madre naturaleza Por allá tenemos la isla Teopan Así es que estamos aquí en los miradores Sobre la calle que del Congo se conduce a este hermoso lago Estamos día viernes pero Les aseguro que el día sábado y domingo va a estar llanísimo todo esto Porque mucha gente se está dando cuenta Cómo se encuentra el lago Y se vienen a dar este tour Y vienen a observar lo que es el lago Porque vean cómo se encuentra Vamos a hacer esta imagen aquí de esta De esta lancha Aquí la podemos ver a esta lancha Que va llegando a lo que son los anteojos Estas dos penínsulas le llaman anteojos Así que este es el panorama que tenemos Este día Viernes 26 de Agosto amigos Le estamos transmitiendo estas imágenes Desde los miradores Así que vamos a continuar más hacia abajo Buscando lo que es el sector de Vuelta de Oro Para hacerles otras imágenes A continuación Bueno aquí vamos pasando en este momento En los restaurantes que se encuentran aquí En los miradores amigos Así que aquí pueden venir a disfrutar Un delicioso plato de comida Una bebida Y por supuesto Tienen a la vista este espectacular lago Así que están invitados A que vengan este próximo fin de semana A disfrutar De este espectáculo Que nos presenta el lago Por acá tenemos otros restaurantes Aquí está el Tecunal Ya estoy en este momento A la altura del restaurante El Gran Mirador Y vamos a hacer estas imágenes Aquí del lago Para que vean Estas impresionantes imágenes Amigos Y este es el panorama Que se puede observar De este lugar amigos Así que están invitados A que vengan este próximo sábado Y domingo A disfrutar de este espectáculo Así que vamos a continuar Más hacia abajo Para llevarles otras imágenes Estamos a la altura Del restaurante El Gran Mirador Esta es la calle Que del Congo Se conduce hacia el lago Ya estamos en otro punto Sobre la carretera Que del Congo Se conduce hacia el lago Y esta es otra imagen amigos De lo que es este Hermoso lago de Coatepeque Estamos a día viernes 26 de agosto del año 2022 Allá podemos observar Lo que es la isla Teopan Así que están invitados A que vengan este próximo sábado 27 Domingo 28 de agosto Porque esta coloración Lo presenta únicamente Por pocos días Lo que es el lago Así que tienen que venir Este fin de semana A disfrutar de este espectáculo Amigos Ya estamos en otro punto De lo que es esta calle Que del Congo Se conduce Hasta este Impresionante lugar Aquí les muestro Otra panorámica Verán nada más Les comento también Que depende de la hora Que ustedes Vienen a los miradores Y depende del reflejo del sol Para que se vea mejor Así que No les podría decir La hora exacta En la que pueden venir A estos miradores Para que Que se vea totalmente Color turquesa El lago Pero Si tenemos esta vista Impresionante Como pueden ver Así que Vamos a continuar Llevándoles Estas imágenes Amigos Este es el lago De Coatepeque De color turquesa Estamos en el mes De agosto Del año 2022 Estamos en este momento En el lugar Conocido como La Pedrera Y aquí continuamos Haciéndoles Estas Imágenes Amigos Aquí tenemos Otra panorámica Así que Los dejo Con las siguientes Imágenes Amigos Que les vamos A seguir Transmitiendo En este video En este video Gracias por ver el video. Aquí podemos observar uno de los ferries que se encuentran aquí en el lago, en donde usted puede venir a disfrutar de un bonito paseo. Aquí lo tenemos amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en este momento sobre la denominada Calle Vieja. Esta calle también conduce hacia el lago. Y desde aquí les hago esta transmisión de más imágenes amigos. Vean nada más. Así que espero que compartan este video para que muchas personas se den cuenta y puedan venir a disfrutar de este espectáculo amigos. Aquí tenemos una vez más a otro de los ferries que podemos encontrar aquí en el lago de Cuatepeque. En donde puede disfrutar de un bonito paseo. Así que así luce amigos. Este día viernes 26 de agosto, el lago de Cuatepeque, aquí en el departamento de Santa Ana. Estas son las imágenes del lago de Cuatepeque de color turquesa. Esta es el área de los restaurantes y allá al fondo tenemos lo que son los anteojos. Así que con estas imágenes impresionantes del lago de Cuatepeque me despido de este video. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir este video. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.